El día de hoy, el Presidente de la República firmó una iniciativa de ley mediante la cual se proponen diversas reformas a leyes fiscales y laborales con objeto de prohibir la subcontratación de personal. La Procuraduría Fiscal de la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda, propuso una calificativa al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. La subcontratación ha generado diversos daños a la Hacienda Pública Federal porque omiten el pago de impuestos sobre la renta y omiten el pago del impuesto al valor agregado. Con esta calificativa lo que estamos es armonizando todos los sistemas normativos que regulan la subcontratación. Esto no quiere decir que no se tenga ya prisión preventiva por actos simulados de subcontratación laboral. Es decir, con la Reforma 2020 ya se tiene prisión preventiva oficiosa contra las personas que contratan subcontratación laboral o aquellas que prestan el servicio de subcontratación laboral. Es decir, por un lado, delincuencia organizada a tres o más personas que en forma permanente y reiterada dan el servicio de outsourcing ilegal. Con esta reforma lo que se busca es inhibir esta práctica dañina. No hay que olvidar que a partir de la Reforma Penal de 2020 el delito de defraudación fiscal calificada, como son los que nos ocupan, ya meritan prisión preventiva oficiosa si es arriba de 7.8 millones de pesos. Y adicionalmente, cuando tres o más personas presten ese servicio y se pueda considerar delincuencia organizada, tendrá esa sanción. También que pueden llegar hasta 16.5 años de prisión. El que hayan llevado estas prácticas en 2020 o anteriores, tiene consecuencias graves. Los exhortamos a que regularicen su situación fiscal.